¿Qué pasa gente? Yo soy Maestro Dake o Mr. Dake, ya sabéis, seguidme en Twitch, seguidme en YouTube, en todas las redes sociales y ahora estoy con un macito que le llamamos el de Jeff, pero simplemente porque es una temul artefactos con Kinnan, con el nuevo meta y la verdad que promete bastante, aunque a veces se queda un poquito floja, así que os la traigo aquí en pantalla. Ya la veis, un poquito de condumio del duro, del bueno, cosas que dan maná, cosas que se enderezan con paradojas y Karn. Se puede llevar el nuevo Karn, pero es que no pasa el filtro, así que ahora estamos en platino y vamos a rezar para que pueda enseñaros este mazo en el Best of One, ya que es un mazo más bien de Best of Three, que sí que está en meta, pero es más Best of Three, ya que al ser de combo basado en criaturas, en realidad, pues no es tan bueno contra Control y tampoco es tan bueno contra Agro, aunque bueno, mira, este no está tan mal, no está tan mal, eh, no está tan mal. No tenemos censura metálica turno uno, es una pena, pero tampoco nos es muy relevante eso, sí que la tenemos turno dos, con backup de Henry, y eso nos llena de orgullo y satisfacción, como diría alguien que yo me sé. De momento es lo que vamos a hacer, nosotros vamos a hacer esto, y listo, y nos dequeamos de cositas, y pasamos, nos dejamos el triturador, básicamente porque no lo podemos proteger, nuestro objetivo es ese, proteger siempre el bicho. Sobre todo la Emryta, porque Emry es muy top. Así, básicamente es eso, intentar que el otro, por Balú, explote. Por Balú, explotar, y ya está. Esto lo podemos jugar. Y eso nos lo quedamos en la mano. Y seguimos con el mismo sistema, así todo el rato. Porque ahora la Emry ya no es el problema, ahora el problema está aquí. Ok. Pues usamos una de estas, y así vamos todo el rato. ¿No hay? Pues robo carta. Siempre esto primero, ¿vale? Siempre. Y entonces tememos. Ornitóptero. Y Silex de Car. Ya no puede pagar vida para lanzar hechizos y activar habilidades que no sean de mana. Yo ahora mismo descartaré la tablita. Y me va a ir bien pegar con este. Bien, luego tenemos esto, que va a ser bastante bueno y nos deja jugar. Uh, nos mata a Emry, supongo. Ah, me mata el Carn Silex. Nice. Eso es que tiene cosas para pagar vidas, ¿eh? Uh, nice. Pero, amigo, se le ha ido la olla al chavalín, ¿eh? Un poco, en plan, ¿ok? Carn Silex, ¿tí tú? Eh, claro que sí, hombre. Es que si no matas la Emry, pues te hago la jugadiña, ¿no? Bueno, ya lo veis como va el mazo, ¿no? Bastante... Bastante fresh. No está para otra, yo creo, si no hacemos Dek-Tek. Es que ha sido muy rápida. También hay que decir que... Tener la suerte de ser el que sale... Se agradece también, ¿eh? Se nota mucho, se nota mucho. ¿Y estoy grabando? Sí, estoy grabando. Me ha picado un mosquito en el sobaco, chicos. Chicos y chicas. Eh... No sabéis lo mal que le estoy pasando, ¿eh? Aquí. O sea, me ha hecho una costra y todo, vamos. Fatal, fatal. Se ha puesto las botas con mi sobaquito. Así que nada. De momento, muy gana aquí. Esto es bueno. Conservamos. Mira, yo creo que uno de estos no es necesario. Vamos a hacer así. Y yo creo que intentaremos rezar. Funcionó. Funcionó. Funcionó rezar. Lo tengo que hacer así. Es mejor, ¿no? Uf, un Amber, ¿eh? Ahí. Y un Car. Pero el Amber es bastante suculento. Sí, no mata a la Emry, claro. No mató a la Emry, ¿eh? No mató a la Emry, ¿eh? Esto seguramente nos dé tierra. Uf. Muy uf esto, ¿eh? Muy uf, ¿eh? Sin ataques. Finalizar turno. Uf. Muy uf esto, ¿eh? Si no me mata a la Emry ahora... O se asegura el... ¡Oh! No se aseguró el counter, ¿eh? No me gana. Nosotros puede ser que ganemos, ¿eh? Me quedaría un gameplay... Papucho, papucho... Full HD 4K, ¿eh? Me sobraría uno, ¿eh? Y este me da uno. Y esto me paga cosas, ¿vale? Enderezo. Y ahora tengo uno. Otro. Y esto. Y... Juego esto. Ya tengo uno. Giro este. Y otro. Busco algo. Me da carta. Y ahora... Bajo esto. Ok. Engordo el bicho. Lo engordo. Pim, pam. Activo habilidad. Activo habilidad. Me da tierra. Lo juego. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que tengo el combito. Así hasta que no me dé tierras. Ok. 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 Así hasta que me da cartas. Es la esfera, la mirra, babel Uff De momento Voy ganando mana Así que ni tan mal estoy Lo pago automáticamente Que no se me vaya la olla Ahora tengo pulo taguar Vale ¿Cómo gano? Esa es la otra pregunta ¿Cómo gano? De alguna manera tendré que ganar, ¿no? La verdad es que no sé cómo gano Solo sé que me robo todo el mazo Y agrego mana infinito Y al final Robas carta Vamos Al final Esto Otra vez Así hasta que robe Infinito Ok Warhead Al menos Ya me subo algo ¿Sabes? Porque si no Porque si no Me cago en la leche Pero vas a hacer algo ¿O no? Él se Él está diciendo Bueno, bueno Lo de las tierras Que hacen cosas Me está fascinando Cuando estás en combo Por eso Me está fascinando Y el que se A ver Al final me dará carta Ahí me da carta Y al final Tengo un Packing 10 10 ¿Sabes? Que Escúchame Le devuelvo Esto Al final Enderezo Todo ¿Sabes? Vaya Al final Ya tendré Que hacer Cosas Ahí 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 también Le tiro Esto Y las veces Que me deje Tirarlo Por lo menos ¿Sabes? Ok Al menos he hecho el ciclo Un ataco Y esto No Nice Vale, siempre se descartan esas Del final Ok Eh, hola No me deja Ok Dios Bueno Un 15-15 Básicamente Vale, tengo esta Eso es lo que era O sea, es robarse una de esas Básicamente Era eso No gasto ni maná ¿Cómo podría sacrificar Cosas, eh? ¿Cómo podría hacer este bucle infinito? Ah, vale, vale La tengo, la tengo Vale Vale, esto lo tengo para si quiero bajar algo. Es lo mismo, amigo. Ahora me da cartas todo. Y ahora doy doble rojo y le doy al Synthetizer. Le doy a este. Activo habilidad. Pongo este. Agrego azul, agrego verde. Agrego rojo. Vuelvo a hacer esto. Aunque puede tener rollo... Vale, ok. ¿Qué puedo tirar también? Un Chrome. Un Moxopal de estos. Se está largando la partida y la voy a perder igual, ¿no? Vale. La tablilla. Es que necesito un Kahn, la verdad. Vale, lo bueno, lo bueno es esto. Que tenemos. ¡Oe! Del Moxamber. No cancelar, coño. Así hasta que nos jugamos toda la vara, ¿sano? Synthetizador. Bueno, bueno. Es que me estoy ya colapsando, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no. 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 ¡Gracias por ver el video! Solo quiero un fucking Karn Todas las tierras ahí, ¿eh? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? 18 cartas y no le he podido ganar ¡Ah, bueno! A ver, amigo Vamos Menos mal Joder, menos mal, loco Menos mal O sea, me está dejando con VAR, ¿sabes? Gracias, ¿sabes? Al menos se lo está currando Gracias porque estoy grabando para YouTube Chavales Y, madre mía, la partidica Que me he tenido que hacer, ¿eh? Madre mía, la partida que me he tenido que hacer Que me deja al menos hacer de todo Madre mía ¡Qué sufrimiento, tú! Eso sí, bien jugado, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Muchas gracias, la verdad Me ha costado, ¿eh? Te preocupas Demasiado Otro hubiera explotado Pero la verdad Que hay que decir que se agradece Y lo siento por este vídeo de 24 minutos Pero Me había parecido muy corta la otra partida Y he dicho yo Esto hay que alargarlo Así que ¡Chao! Madre mía Oye Dejadle un buen like A esto Por la media hora de vídeo, ¿no? Y Pasaos a saludar por Twitch Si venís de este Chau Chau